Buenos días, estamos aquí en el departamento de Nariño, al sur de Colombia, estamos al lado del volcán Galeras. Mi nombre es Stawar Misael Gonzalo, un saludo, un abrazo de mucho cariño, de mucho amor, de mucha conciencia. Entonces, el propósito de este mensaje, de este video, aquí con mi amigo Ángel, es sencillamente hacer un mensaje de reflexión. Gratísimas al universo, gratísimas a la oportunidad que nos permiten de su valioso tiempo donde esté, y lo único que queremos es que usted sea muy feliz. O sea, yo soy muy feliz, tú eres muy feliz, los seres humanos somos muy felices. Pero para ser felices, una de las cosas que hay que tener en cuenta es estar tranquilo. La tranquilidad es la base, la estructura, porque después de eso, cuando uno logra estar tranquilo, dentro del ambiente que uno viva, sale una palabra que se llama armonía, después sale otra palabra que se llama entusiasmo, y después sale una palabra que se llama felicidad. O sea, la palabra felicidad tiene una estructura, tiene un conducto regular, tiene un mecanismo, una disciplina, una estrategia. Hay seres que son felices destruyéndose, pero son una felicidad efímera, ese no es el objetivo. El objetivo es ser una felicidad eterna, llena de triunfos, llena de cosas buenas, llena de servirle a la gente, de poder que otro ser humano sea feliz. Pero tenemos que lograrlo primero acá en esta parte de cada uno de nosotros. Este mensaje es cuestión de enamorarnos de nosotros mismos, de querernos nosotros mismos, de valorarnos nosotros mismos, pensar que adentro hay un sistema linfático, un sistema renal, un sistema prostático, un sistema respiratorio, un sistema cardio, un sistema neuronal, y es nuestro deber cuidarlo. Pero la única forma de cuidarlo es comiendo alimento orgánico. Esto es orgánico, esto no tiene nada de químicos. Esto es una berenjena, no tiene nada de químicos, esto es un banano, nada de químico, y esta es una piña. La felicidad del hombre sencillamente está en no violar la conciencia. La conciencia es llamado Dios. La salud es una energía, es un ente viviente que se alimenta de armonía. Usted no ha visto un mango bravo con odio, con rincón. Usted no ha visto una fruta brava con odio, con rincón. Usted nunca habrá ni mirará una fruta con esas características. Siempre esto es armonía, le lleva a armonía. Cualquier clase de fruta. Entre más orgánica sea, mucho mejor. Pero esto, que son las bebidas negras de cualquier país del mundo, entonces esto le trae desarmonía. Entonces esto le aumenta, le da desarmonía interna, que se llama una enfermedad X, o una patología X. Por esa razón, nosotros debemos de aprender a discernir entre este montón y este montón. Esto nos trae armonía y esto nos trae desarmonía. Nosotros elegimos. Si queremos ser esclavos de los sistemas de cualquier país del mundo, podemos comenzar a beber cualquiera de estos, porque esto es anilina, estos colorantes, saboreantes artificiales. Esto no tiene ni anilina, no tiene ni saboreantes, esto es algo natural que el universo lo creó. Para usted y mi persona, con todos los seres humanos, que miremos la posibilidad de nosotros ser felices en esta tierra y dejar unas huellas y unas huellas muy positivas para los que vienen tras de nosotros. Por esa razón, una de las cosas que hay que hacer es cambiar la actitud. Dejar esas culturas mentirosas que nos pusieron a través de los patrones de conducta ancestrales y los que fuimos recogiendo en el camino. Si nosotros no logramos desculturizarnos, será imposible ser feliz. Nosotros nos toca es llegar a la parte ancestral y coger la cultura genuina ancestral y adornarla con hechos de decisión. Si no logramos eso, es imposible porque nosotros, el propósito es que este paso por la tierra seamos seres humanos felices. Para eso toca dentro de nosotros que haya una conciencia, que no la violentemos esa conciencia y que seamos conscientes que esos sistemas necesitan que nosotros los cuidemos. Si nosotros los cuidamos a través de un alimento sano, lógicamente, va a ser un triunfo. Pero si no, el sistema nos va a esclavizar. Yo llevo 40 años en este proceso de ser vegetariano o vegano y cuando yo inicié esto estaba muy joven. Por eso les digo a los que están comenzando este proceso, yo estaba de 20 años, qué rico que comiencen un proceso de conciencia. Pero la edad, muchas veces, a veces no se entrega el mensaje, no se recibe por alguna razón de la vida. Pero en la edad, en la edad que esté mi amigo, mi amiguita, lo que queremos es que usted comience a hacer una reflexión. ¿Qué es lo que quiere en la vida? ¿Por qué está aquí en la tierra? ¿Qué es lo que le toca hacer y para dónde apunta? ¿Qué va a pasar dentro de 20, 30 años? ¿Qué va a pasar con su vida? Si sigue consumiendo esto, ¿qué va a pasar? ¿Pero qué pasaría dentro de 10, 20, 15, en los años que sea? ¿Qué va a pasar si consume cosas orgánicas o cosas que no le agarran? Ese es el propósito con mi amigo Ángel que está atrás de cámaras y que le agradecemos por su tiempo, le agradecemos por este momento que nos permite llegar a cada uno de sus oídos, a cada uno de sus hogares y queremos ser seres humanos diferentes. Yo llevo 40 años en este proceso y le agradezco mucho a esa selva del Amazonas donde yo conocí esto. Yo hoy tengo la oportunidad de comunicarlo, compartir lo que he hecho una realidad en mi vida. Por eso es una invitación con mucho cariño y con mucho amor. Aquí lo que toca es, vuelvo, insisto, insistir en buscar la felicidad, insistir en ser un ser humano diferente, insistir en que yo valgo demasiado. ¿Cuánto vale mi brazo? ¿Cuánto vale mi hígado? ¿Cuánto vale todos mis sistemas? El valor se lo doy yo mismo. Si yo creo que un sistema vale 5 pesos, así se hará. Pero si yo creo que ese sistema linfático, renal, prostático, vale demasiado, tengo que cuidarlo desde ya. Si no, el sistema me va a esclavizar. Les agradecemos muchísimo en el alma. Queremos ser seres humanos diferentes. Queremos ser seres humanos felices, con todo el entusiasmo, con toda la alegría, pero lo primero que hay que cambiar es el chip. Si cambiamos el disco duro, cambiamos el chip, podemos encontrar maravillas dentro de culturas que tal vez pasamos por al lado, pero no las mirábamos, no las oídamos, no las percibíamos, porque teníamos dormida la conciencia. Entonces, mis amigos, les agradecemos muchísimo. Muchas gracias y Dios los bendiga.